Los saluda Carlos Segura Castilla, director del Consorcio Americano de Formación Integral de Orden Yelda. Participaremos en el Seminario Nacional de Educación Física con el tema La innovación en la enseñanza de la educación física a distancia en tiempos de pandemia, misma que busca contribuir con el fortalecimiento de las competencias de los profesionales de la educación física. Por ello, hacemos extensiva la invitación a los profesionales y estudiantes de la educación a participar en este magno evento organizado por la Universidad Nacional de Antonio Valdizán, filial Yanahuanga y la UGEL Daniel Alcides Camionero. Quedan mundialmente invitados. ¡Gracias!